Bueno muchachos estamos acá de vuelta en la casa, amigos estamos muy impresionados por lo que acá vamos a conseguir una aldeita, una cueita vamos a poner acá, vamos a hacer una huerta que le de el sol, hay agua así que yo creo que vamos a empezar a aplanar, vamos a empezar a aplanar, vamos a agarrar una pala, vamos a empezar a aplanar no 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 pará pará vamos a dejar estos bifes acá pero acá voy a poner poner a cocinar el hierro y voy a poner a cocinar todo lo que sea este este comida así tengo mucha comida vamos a hacernos una pala vamos vamos hacernos una pala acá una pala dos palas y una asa, una asa de piedra para así ya está bien bueno yo esto lo voy a dejar como como este punto de generación para así no nos perdemos mucho vamos a empezar aplanar acá tiki 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 tk 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 aplanar el territorio este así tenemos una buena granja la letra secreta lo voy a tratar de hacer acá a la esquina no quiero hacer ya empezar a minar quiero empezar a planar mi nuevo territorio por supuesto que también acá va a hacer va a ver acá la quilombo que va a ser es hacer horas y horas de aplanar así que como va a ser bueno muchachos después de una larga pausa y horas y horas estando acá y aplané bastante miren todo lo que aplané y bueno acá está nuestra mini escalera yo creo que acá estaría bueno dejar un espacio yo voy a marcar acá con un bloque dejar un espacio y agarremos lazada ahí se unió otro nuevo y vamos a ir tiki tiki no 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 me gusta porque creo que necesitamos otro ahí está tiki tiki yo creo que hasta hasta que termine esto no sé porque ahí se se fue ahí está perfecto ahí está pumba necesitamos mantenerlo con agua pero tranquilo que acá vamos a hacer vamos a hacer dos dos líneas ahí está y ahora vamos a ir acá ir acá en este en estos bloquecitos vamos a hacer la escalera y vamos a hacer un balde de agua que creo que tengo acá hay hierro no donde está el hierro acá están los pollos que tengo tierra hasta tirar por el suelo vamos a poner el hierro vamos a guardar ahí ves 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 te cuento acá mirá esto se está se está sacando porque no hay agua así que bueno vamos a buscar agua ya allá del río ahí también creo que tenemos la cueva la que investigamos vamos a hacer una línea recta para tener agua y que no sé no se salgan los cultivos tenemos que tener agua infinita tiki listo dos cubos de agua y ya está ahora vamos a hacer una línea con esta con la pala y con la asada vamos a intentar acá está la cueva que creo que creo que picamos no sé no me acuerdo igual eso se tapa después así que acá creo que acá tenemos poner un traje tierno no pasa nada a ver a ver a ver a ver a ver yo creo que para mí tenemos que hacer perdón pero acá este está de más no va a ser este así yo iría así mira yo iría así taca 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 después si no hacemos una cultivación aparte atrás donde tenemos así así que vamos a hacer acá 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 estamos haciendo una cultivación de locos listo ahí está con agua pero esto no no sigue esto no sigue no sé por qué el agua es insoportable a ver bueno vamos a poner otro cubo de agua ahí va ahí va ahí va pero todavía no no se llenó demasiado bueno vamos a seguir llenando esto va a ser un lombo pero bueno vamos a no voy a hacer cortes y estás poniendo de noche de vuelta creo insoportable con lo que se hace de noche la verdad es insoportable no sé qué están hablando la verdad no sé qué están hablando acá el cubo de agua y otro no había otro cubo de agua cubo de agua a ver vamos acá a venir esa oveja no existe más chao hija de puta chao vamos a seguir con los cubos de agua se está haciendo de noche amigos y la verdad a mí no me gusta nada que sea de noche lo detesto no se hizo nada me cago en todo ahí está allí todo con agua perfecto pero vamos a seguir y yo creo que tenemos que ir a dormir pero bueno no 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 vamos a dormir vamos a aguantárnosla porque somos machos pechos peludos volvimos acá después de tantas veces que pusimos agua ahora sí vamos a empezar acá a hacer a llenar con la asada tiki 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 bueno acá no va a llegar yo diría que pongamos otra acá pero esta no va a llegar así que hasta acá está bien porque no creo que va a llegar hasta ahí y bueno va a ser un quilombo también hay que tener cuidado con la gente que me va a pisar los los terrenos porque eso va a ser muy obvio que todos me van a pisar todos los terrenos así que bueno vamos a acá vamos a después vamos a llenarlo con cercas así no me lo pisan ni nada de eso ni tampoco voy a poner un cartel después lo que les digo siempre va a ver si seguimos acá tiki 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 vamos a seguir llenando acá el que se va a desterrar porque no no hay agua pero después en el otro lado voy a tener que poner agua otra vez la concha de la lora ve väs te digo me voy a poner ahí así tiki 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 entonces le van a llenar porque están en el agua bueno vamos a hacer otro quilombo más puta madre tiki 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 vamos a hacer lo mismo pero en el este lado A ver, a ver, a ver Vamos a otra vez hacer esto Tiki 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 Es que yo siempre hice recto Pero bueno, esta vez hago así Uno más, chau Perfecto Ahí está, uno va a estar ahí Ahora vamos a ir acá Vamos a buscar agua Otra vez La misma sesión de siempre Así que vamos a otra vez Hacer una pausa, ya volvemos No sé por qué está lloviendo Una vez terminados ya Los dos aguas vamos a rellenar Con lo que falta Y después vamos a poner semillas Y no sé cuánto va a durar este video sinceramente Yo por ahí sigo jugando Pero el video por ahí ya está Por terminar, así que Disfruten lo que queda, vamos a terminar Todo esto y ya podemos plantar Por arriba de estas cosas Estaba haciendo una plantación bastante chula Se me rompe la asada Me cago en todo La primera vez que se me rompe la asada Porque no la uso mucho Así que bueno, vamos a ir acá Vamos a acá Ir a la escala Y vamos a entrar a nuestro refugio Por supuesto Y vamos a hacer Este, una Para después Para no ser la larga Y volver todo el tiempo Yo creo que me voy a hacer una mesa de crafteo Acá Y ya fue Así que bueno Ahí, tiki tiki Me olvidé de estos dos Tiki taka Muy bien Ahí se están empezando a A secar A ahumar Para que ya puedan Ya están listos para plantarse Tiki 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 Fue bastante trabajo Tiki 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 Hacemos la misma Ah, pero más Bueno, no pasa nada Ahí está Muy bien, muy bien Así que Yo iría así Vamos a poner una más Es un quilón va a ser esto También tengo ganas de hacer Granja de pollos Granja de todo, amigo Granja Vamos a hacer una granja De la puta madre Vamos a hacer de todo, muchachos Ahí está Perfecto Ahí está Vamos a terminar ya Sí Tiki 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 Ahora vamos a poner acá Tiki taka Listo, muchachos Acá está nuestra gran granja Nuestro todo Todo plantado Todo plantadito Acá Ahora podemos poner semillas No sé cuántas semillas tengo Tengo dos También podemos plantar caña de azúcar En la arena Después si conseguimos Vamos a plantar algunas semillas Que tenemos acá Que vamos a plantar Algunas semillas de trigo Ahí está Igual Así se consiguen las semillas Rompiendo esto Rompiendo pasto Tenemos un lugar Que haya mucho pasto Porque si no Con esto no hacemos nada Con suerte te da Una semilla por pasto Así que Vamos a ir Haciendo las semillas Aquí mucho pasto igual Pero no creo que te dé mucho Ahí está Ahí están Están entrando los muchachos nuevos Ahí que entraron Porque hubo un quilombo Bueno no pudieron entrar Así que Tuvieron que entrar Porque No sé Me amenazaron Y tuvieron que entrar Así que bueno Vamos a Ahí tenemos la primera semilla Seguimos 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 A ver si encontramos Otra semilla No encontramos ninguna semilla La puta madre Bueno Ahí está bien Otra semillita Vamos a plantar después Así que bueno A ver Vamos a seguir acá Tengo mi plantación A ver Cuánta madera tengo Para hacer una cerca Y después poner un cartelito Donde decir Granja de Leán 22 Si no tengo Vamos a Por favor Hacer una hacha Y vamos a Ponernos a madera Y vamos a hacernos Una hacha Y vamos a ir con la madera Con los árboles Hacerlos pija Así que bueno Vamos a ir acá Ya que me queda más cerca Y hay muchos más árboles Ahí está Se está ahí Se está Secando todo Para que Anormal Vos sos un anormal Vamos a picar mucha madera Haciendo muchas cercas Porque si no Así que bueno Vamos a hacer así Vamos a estar acá Así Chiquitiqui Tucutucu Taca-taca Chiqui-chiqui Vamos a Picar árboles Comunes Ahí tenemos Con una fortaleza De hongos Así que podemos Plantarla después Y no sé qué Tenemos un campo Bastante bueno Es lo bueno de Minecraft Flasheás que estás En el campo Bacho Plantás Tenés hachas Pico Arcos Estás re flashero Pero bueno Es Minecraft Así que bueno Vamos a seguir acá Talando madera Ya que Necesitamos madera No sé si está grabando Sí muchachos Estamos grabando Ya vamos 31 minutos Ya estamos por cortar el video Yo igual voy a seguir jugando Pero por ahí Lo corto el video Sinceramente sí Pero bueno Vamos a seguir plantando Árboles comunes Porque Pero ahí ya Ya todo el bosque Yo quiero mucho árbol Así que Vamos a ir Talando madera Igual no estamos tan bien No tenemos nada De la mina Ni nada No tenemos diamantes Ni nada Vamos a Hay un mini spartacus Ahí Ayer le decimos A los Caballos blancos Acá Un guay hierro Ahí Bueno después lo picaré Así que bueno Mirá Mirá lo que pega la hacha Mirá lo que pega la hacha Amigo de dos golpes Te saca Te saca de combate Listo Bueno Esta madera ¿Cuánta madera? Tenemos Tenemos 32 madera Papá Vamos a A procesarla toda Acá está mi campito Acá está Ahí creciendo los otros Con Si matás a esqueletos Te dan huesos Y si le pones huesos A esto Crece más rápido Pero Matar a esqueletos Es una pija Prefiero Con los huesos Gastarlo en Lobos Mirá lo que te digo Ah Procesar y poner vallas Es verdad Procesar toda la madera Necesitamos espacio Procesar toda la madera Que más o menos Un stack y medio Así que Listo Procesar toda la madera Listo Necesitamos Más o menos Muchos palos A ver Más o menos Un stack Ahí está ¿Cuántas vallas podemos hacer? 29 Todas las que están A nuestro alcance 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 20 21 20 21 21 20 tiquita acá teque teque aaaah mierda vamos a seguir teque teque seguimos acá acá spawniendo acá vas a dar una semilla puto vamos a seguir acá con las vallas teque 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 y acá y acá quiero hacer una puertita así puedo entrar justo amigo justo justo amigo justo ese caballo va a volar de ahí justo muchacho justo una sola listo y ahí dios uno lo que voy a hacer voy a sacar este voy a sacar este la escalera la voy a hacer de este lado voy a hacer de este lado la escalera porque si no tipo caracol no porque la verdad va a molestar muchísimo que yo esté ahí está ahí está bien 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 hice una escalera yo soy dios yo soy el puto amo de las escaleras muchachos yo soy el puto amo de las escaleras está haciendo de noche y nunca me gusta que se haga de noche así que ahí está ahí está creciendo voy a poner la única semilla que nos queda uh amigos hicieron mierda los caballos este caballo no lo voy a agarrar no tengo una aventura no puedo así que después vamos a poner un cartel que diga Eli se la come no 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 bueno vamos a a ir acá podemos seguir así teniendo también podemos picar madera y también poner un lado donde están las las cañas de azúcar también el otro lado así que bueno no sé eh yo diría de terminar el capítulo acá porque ya con todo esto con todo esto armado con como se llama con bastante con bastante hierro y con más cosas así que yo diría de terminarlo acá hasta que a ver bueno como hacíamos antes espero que les haya gustado denle like si le gustó si no les gustó chúpense un pito eh la verdad que la la vuelta de Eli fue muy buena la verdad que minecraft es un juegazo que todos eh algún día algún algún día hemos jugado así que miren ese mira esa granja ese creeper me hacía explotar eh me voy a agarrar la cabeza así que miren lo que es eso es una muralla de 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 cosas de alimentación y de todo así que bueno muchachos hasta acá llegó mi amor espero que les haya gustado denle like y suscribirse comentan cosas zarpadas así que bueno nos vemos mañana en un nuevo video de minecraft chau 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 Gracias.